Fallece el último testigo de la muerte de Hitler. Ross Smith, guardaespaldas, mensajero y telefonista de Hitler, ha muerto a los 96 años en Berlín. Con él desaparece la última persona que fue testigo del suicidio del dictador nazi y su esposa Eva Braun en su búnker de la capital alemana.